A lo largo de esta tarde, una multitud se reunió en la plaza principal de la Victoria para despedirlos. Restos de los exgobernadores Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, los cuales fueron recuperados el día anterior en el predio localizado en Coronango. Con profunda tristeza expreso mis condolencias a la gente de Puebla por la irreparable pérdida de la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, mi compañero senador, Rafael Moreno Valle. Mi solidaridad con su familia. Amigos compañeros y colaboradores. Olga Sánchez Cordero, arroba m barra baja Olga Scordero, December 25, 2018 Tras haberle sido practicado la necropsia de ley. Un par de carrozas funerarias se encargó de transportar los restos a la funeraria Valle de Los Ángeles, donde fueron cremados a las 1 de la tarde horas de forma privada. Trasladan cuerpos de Marta Erika y Moreno Valle a funeraria htps 2 puntos barra barra t punto ceo barra czn 5 u youtube cámara de fotos viviana díaz arroba el sol del puebla 1 pic punto twitter punto com barra lp 4 guaz reg v doble cero el sol de méxico arroba el sol de barra baja méxico december 25 2018 posterior a ello se organizó un homenaje en la plaza antes mencionada donde a partir de las 2 y 30 de la madrugada de la tarde fueron recibidas las carrozas ante la presencia de allegados a los fallecidos además de una multitud de figuras políticas entre las que se encontraron claudia ruiz masie beatriz paredes xochitl galvez francisco domínguez manuel velasco juan carlos romero gix dante delgado javier lozano entre otros así recibieron en puebla cenizas de arroba marta erica y de arroba rafa moreno valle en homenaje póstumo htps 2 puntos barra barra t punto ceo barra 2h petisern pit punto twitter punto com barra kex licero y 5 publi metro méxico arroba publi metro mx december 25 2018 al evento acudió el ex gobernador antonio gali fallad quien al hablar del incidente con algunos asistentes derramó lágrimas visiblemente aturdido por el accidente el jefe de la oficina del gobierno del puebla luis van ck serrano exigió justicia por la muerte de la gobernadora marta erica alonso y rafael moreno valle durante el funeral de estado para ambos políticos pidió una investigación clara y sin tintes políticos pic punto twitter punto com barra z c5 nick doll noticieros televisa arroba ntelevisa barra baja com december 25 2018 las urnas con los restos de marta y rafael fueron recibidas en medio de una primera guardia de honor durante la cual cinco policías custodiaron y colocaron los receptáculos además de un par de fotos posteriormente hubo aplausos y un minuto de silencio gobernador of report speed punto twitter punto com barra pedin cox 5 cgtn arroba cejet no oficial december 25 2018 el jefe de oficina de gobierno del puebla luis van ck compartió un discurso en el que habló de marta y rafael pasando por distintos episodios de su vida política que fueron importantes además exigió a las autoridades competentes que se esclarezca la situación con información del sol de méxico y radio fórmula anímate a comentar queremos saber tu opinión comentarios power ed by facebook comments